¿Qué es el Congreso de Alteo Sánchez Esquivel? Pues que había habido una información en la cual pues había generado ciertas críticas por parte de las diputadas porque pues bueno, la diputada Yoloxin había hecho unos señalamientos por el edificio que estaba ahí en lo que era la biblioteca y bueno, esto generó circunstancias de crítica y bueno, señalaba ahí que pues no era necesario el tema de derrumbar ese edificio. Esto generó algunas declaraciones de Alfredo Sánchez Esquivel y se tornó pues a que la diputada Yoloxin, llamarlo misoginio por el trato que recibió las declaraciones que se trataron. Y ayer vamos a escuchar una parte, parte de lo que ayer Gaby Bernal, la diputada del PRI, subió a tribuna para decir que pues el día de mañana se va a llevar a cabo el día de pues el día nacional de la rabia contra mujeres y bueno, esto fue lo que señaló y de ahí vino declaraciones, una disculpa por parte de el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, hacia Yoloxin, pero lo que más, pues se observó fue la declaración de la diputada Leticia Castro en un tono de llamar que es un pueblo ignorante y que ella, abogada de derecho de los dimes y diretes, tratando pues de excusar el tema del agravio de Alfredo Sánchez Esquivel, pues bueno, pues de qué se trata esto, ¿no? O todos coludos, todos parejos. Digo, si vas a defender a alguien que ya está aceptando su error, pues mejor hubieras de quedarse callada, pero no, fue más allá. Vamos a escuchar por partes lo que expresó en tribuna Gabriela Bernal y de ahí vino la declaración de Citlal y Calixto, vino Alfredo Sánchez Esquivel y después vino, van a escuchar lo que dijo la diputada Leticia Castro. Esto es parte de lo que se trató el tema ahí. Con su venia, diputada presidenta, noviembre, mes para erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos a pocos días de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y claramente el machismo y la misoginia siguen estando presentes, más cerca de lo que nosotros creemos. Así que vamos de lo general a lo particular. Para entender la importancia de defendernos entre nosotras, debemos recordar las veces que sean necesarias el ambiente de violencia contra niñas y mujeres que sigue latente en cada rincón de nuestro país. Según datos del INEGI, más del 70% de mujeres mayores a 15 años han sido objeto de algún tipo de violencia. Siete de cada diez mexicanas reportan que han sufrido violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual y política. Y esto sucede en medio de un pacto patriarcal que rodea de silencio a las violencias que encubre a los agresores y que perigrante de mi partido político. Así como en esta también a la cual llamamos la legislatura de la paridad. Y mujeres por miedo ante el hombre con poder fueron calladas y no denunciaron. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el concepto de ignorante como la persona que ignora o desconoce algo que carece de cultura o conocimientos. Una mujer por su condición de mujer hacia un hombre no puede ser llamada ignorante pues representa una expresión clara de lo que conocemos de violencia política en razón de género. En esta carpeta hago entrega de la nota del periódico del Sur. Expresiones hechas hacia nuestra compañera diputada Yoloxin Domínguez las cuales por respeto no doy lectura pero solicito a la presidencia de la mesa sean distribuidas a mis compañeras y compañeros diputados de esta soberanía para su conocimiento. Así que en este pleno le decimos al diputado Alfredo Sánchez Esquivel que acompañaremos a nuestra diputada amiga así como cualquier otra mujer violentada la violencia política de género existe y debe sancionarse con todo el peso de la ley porque señalar y violentar a una diputada nos descalifica a todas. Recuerdo hace algunos meses nos invitó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana a un foro para hablar de prácticas afirmativas para erradicar la violencia contra las mujeres. Quise asistir porque intervendría el diputado en mención. Inició muy bien pero quiero decirles compañeras y compañeros diputados que tuve que retirarme de ese foro ante las semejantes palabras que dijo el diputado. Primero inició orgulloso como todas y todos nosotros hablando de esta legislatura paritaria. Sin embargo después hizo un comentario y dijo ahora que ya hay 23 mujeres ahora que vengan y que demuestren que son capaces. Yo le agradecía a quien me invitó al foro pero quiero dejar algo claro hoy. Las mujeres somos capaces de dirigir un hogar, las mujeres somos capaces de legislar y las mujeres también somos capaces de gobernar. Mi obligación que tenía para con la diputada que necesitaba a los ciudadanos de Guerrero siquiera ha ofendido a una compañera aunque no sea diputada. En algún momento ha lastimado, siquiera ha ofendido a una compañera aunque no sea diputada, trabajadora, colaboradora, mi disculpa pública. A la diputada Yoloxi, directamente. Si mis palabras fueron ofensivas, la lastimaron o buscaron denigrarla, mi disculpa pública. Mi única razón de ser diputado es siempre hablar por lo que marca la ley. Nunca más hacerlo en detrimento de ninguna mujer y de ningún hombre. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Si esas palabras fueron inadecuadas, diputada Gaby Bernal, como lo he dicho, una disculpa pública. Hay que tener valor para decir, me equivoqué. Si esa palabra la ofendió, le pido una disculpa. Desde aquí no ocultándome las sombras de que tengo la razón en todo. Nunca mi razón ha sido ofender a una mujer, ni lo he hecho ni lo haré. Pero lo que sí les diré, siempre defenderé mi postura como diputado de disentir, como diputado de decir lo que considero y de lo que pienso. Pero si me equivoco, también es de caballero decirle una disculpa frente a las y los diputados si esto ofendió o lastimó a algún compañero o alguna compañera mujer. Y bueno, esto es parte, pero vamos a escuchar a la diputada. El nivel de profesionalización que tiene cada uno de los distinguidos integrantes de esta 63 legislatura. No hay necesidad de descomponerse por alguna palabra. Por ejemplo, la palabra ignorancia. Existe y es una ausencia de conocimiento. ¿Dónde está lo perverso? ¿Dónde está la ofensa? Hay ignorancia en todos lados. Y sin embargo, yo no veo la ofensa. El hecho de que una persona carezca de conocimientos profesionales, pues lo convienta en ignorante. Así es como se describen las cosas. Si a la diputada le dijeron ignorante y se sintió aludida, pues que a lo mejor no conocen los temas jurídicos. Que necesita capacitación, pues sí, todos necesitamos capacitarnos. Necesitamos capacitarnos en el tema legislativo. ¿Qué es la técnica legislativa? ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de creación de leyes? Porque se supone que pasa por nuestro quehacer como diputados y como lo dicta la norma jurídica. El hecho de no tener conocimientos en aspectos financieros, económicos o hacendarios, pues sí nos hace ignorantes. ¿Y por qué nos ofendemos? ¿Por qué? ¿Por qué llevar un debate a veces, pues, sin ningún rumbo? Hay temas que tenemos nosotros que sacar adelante. ¿Pero por qué este desgaste y este golpeteo? Mira, diputada Yolotzin, no hagan los temas personales. Entonces, nosotros no nos tragamos este aspecto de que tú te sientas ofendida por cuestión de género. Si no tienes conocimiento del ramo jurídico y tienes tus asesores, si te falta conocimiento en otros temas, capacítate y capacita a tus asesores, pero no lleves esto a un plano ridículo y personal. Nosotros sabemos perfectamente cuál es la línea que tú sigues. Y no tenemos miedo, sin embargo, hemos sido respetuosos como somos respetuosos de los que piensan diferente, de los que traemos ideologías totalmente opuestas. Sin embargo, estamos al servicio del pueblo, que es lo que tenemos nosotros que construir. Pero este desgaste de que me siento ofendida porque me dijeron, ignorante, por favor, ¿hacia dónde quieren llegar? En primer lugar, compañeras y compañeros, yo no necesito que nadie me represente ni que nadie hable por mí. Yo hablo por mí misma cuando me siento ofendida y agredida. Y que de alguna manera considero que no estuvo adecuado algún argumento. Pero cuando se vienen a hablar aquí situaciones sin argumento, simplemente peroratas, golpeadoras, eso no. A mí también en un argumento, pruebas jurídicas, donde enlodan el honor y la honestidad de una persona. Donde se pone en juicio la probidad de cada uno de los compañeros y compañeras. Pero nada más venir a denostar, eso sí que no. Hay que tenerle respeto a esta tribuna, pero más respeto a nuestros representados y no convertir esto en un circo. Porque eso es, en ese nivel, yo como profesional del derecho así lo veo. Yo no necesito que nadie hable por mí. Yo hable por mí misma. Y lo que no me parece, lo digo. Y se los he demostrado, compañeros. Pero estos niveles no son los correctos. La compañera Yoloxin llevaba más de 40 días denostando a un diputado sin pruebas. Y todavía lo sigue haciendo. No hemos visto las pruebas de corrupción. No hemos visto las pruebas, ¿dónde están las pruebas de desvío de recursos? Para poder afirmar una cosa como principio de derecho, se tiene que probar. Y aquí nada se ha probado. Solamente son simples apreciaciones subjetivas, sin argumento y sobre todo sin solidez probatoria. Tengámonos respeto en ese sentido. Y más respeto a nosotras mismas, compañeras. No vengan a alzar la voz nada más así, porque una palabra les ofendió. Tenemos un lenguaje muy rico dentro de nuestro idioma español. No vengan a satinizar ni a criminalizar, porque eso es lo que están provocando esta nueva corriente. Donde dicen que nosotros no estamos empoderadas. Mentira, mentira. No podemos nosotros permitir que nosotros... Déjame terminar, porque yo también escuché. Déjame terminar, porque yo también te escuché. Y si quieres, después la vamos a llevar a cabo allá afuera. Ay, nomás, para que vean, eh. Para que vean el tema de ayer. Esta diputada le dijo que si allá afuera, vámonos allá afuera. Ahí está. Dicen que en la palabra es lo que más duele. Ella quiere pruebas. Ella quiere pruebas. Y bueno, pues yo no entiendo, la verdad. Con todo respeto, ella menciona... Yolochin quiere, va por otro rumbo. Pues Yolochin no está haciendo su trabajo. Lo único es un tema de que, pues, ella está haciendo una declaración que no era necesario derrumbar ese edificio. Y si eso es que es algo ofensivo para el diputado que estuvo en su momento de representando la presidencia de la Jocopo, del Congreso, pues, digo, lo que sí es que la diputada Castro, con estas expresiones, la verdad, pareciera que ya lo toman a defensa a poder apoyar a Alfredo Sánchez Esquivel. Y es mujer, es mujer, y bueno, salió al quite. Ahí se vio, más claro, ni en el agua. Y bueno, regreso.